A ver, ¿qué te antojó por la cara? No, se quitó la curina bendita De la cirugía Y su máquina Hola, yo soy Frito Hola, yo soy Mía Hola, yo soy Erzy Y yo soy Dani Y juntos somos El Team Frito Y estamos celebrando Navidad en Halloween Oye, oye, pero seguro es que Esa es Mía, se veía diferente Sí, oigan, se veía diferente Frito, amigos, ¿ustedes notaron algo diferente en Mía? Si lo notaron, pónganlo en los comentarios Ahora mismo Ay, sí se peinó Y denle like Y denle like al video y compartan Lo raro de Mía Porque Mía está rara Claro que sí Estoy rara No sé qué me pasa Y me duele la cara Me pegué contra el piso Y así Aparecí Quiso seguir mi Consejo para labios Yo sé qué es lo que tiene raro ¿Qué? ¿Qué? Se quitó la curita de la nariz ¿En serio? ¿Qué? Ya se le curó la operación que se hizo La plástica esa La plástica No, todo es natural O sea, así era mi cara Nada más me quité Me quité Me quité Me quité Para que puedan ver la sepsisura De Mía Sí Espera, no me pegues No me pegues Tengo, estaba saqueando En lugar de ir por Dani No me lo puedo creer Aquí ya lo capturaron Espera, necesito verte la cara Ahorita mírame, mírame, mírame No, no te veo Estoy en el techo Mira, te voy a poner aquí Mírame A ver, mira Acércate, acércate Eso Yo la veo igual, frito, amigos Cállate Ay De loca Gracias Ok Quedan cinco computadoras todavía Yo estaba hackeando una Que fue la que me equivoqué Gracias a esa equivocación Mía me está pegando Y por ahí viene Y por ahí va ¿Dónde está el murciélago? Ve a la mía, eh Es que está aquí un murciélago Mira Por aquí vi Ah, aquí está Aquí está Ándale Aquí está Murciélago Ok Robi, ya pasó Este día de Halloween Ahora estamos celebrando Navidad Gracias, señor Vampiru Navidad de noviembre No, estamos atrapados Corre Ana Ven Ven Yo tenía una PC Y la dejé a la mitad A la mitad A la mitad Yo tenía La puerta del cochino Ah Esta nubla La bestie La bestie ¿Qué? ¿Qué? Es que se quedó atontada Al principio de estar admirando su cara O sea Estoy recién operada Ah, no, que diga Es que no No, es que es 100% natural Cero botox La plástica No Hola, Erzy ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ok Diferentes vías escape Sí Venga conmigo a jugar Vámonos Ay, Dani Hola No, ¿por qué yo? Pues si tenías a Erzy ahí Te dijo cosas y No la vi a Erzy ¿Dónde estaba? Estaba escondida Porque soy ninja Gracias a Dani Soy hackeo A ver Oye, Mia ¿Tú también quieres acabar con la Navidad? Tienes un... Ya no sé a qué Ya conoce tus escondites Ay, ya tenía sofrito ahí ¿Por qué me agarras a mí? ¡Quícate! Las bestias no hablan Ahí se va a levantar primero, eh Las víctimas no hablan Las bestias, dice ¿Ya ves? ¿Te escapo? Sí, ya lo vi Ya lo vi No importa, aún así morirás Ah, ahí estoy Venían a saquear Venían a saquear En lugar de salvarla No puedo creerlo ¿Cómo no? Sí la salvó Dani Todo es un plan bien calculado Yo vi que los dos Iban por la computadora Que no se hagan Oye, Mia Híjole Que no te engañen Ah Oye, Mia ¿Por qué tu mazo Tiene mocos verdes de Dani? Ah, ya terminaron de hackear Mis mocos Devuélvanlos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Le pegaron a un noob ¿A dónde se lo llevó? El Dani Ah, ya lo veo No La cápsula no Vengan por su amiguito No Vengan a salvarlo Ya veo aquí un pingüinito No Iba todo sneaky A agarrarlo Pero la cochina Mia camper No, no, no Cortan Ven Es ni le baja la vida Ni le baja la vida O sea Mia noob Este es el otro No ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Auxilio Señorita Laura Voy, voy, voy Voy, voy Escapa 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 No, no, no Pero, pero ¿Por qué? Ay, Dani ¿Qué haces ahí arriba? Me apareció de repente No 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 Dani tiene la confirmado No No, no Mia, no Cállense Cállense Las víctimas no hablan Adiós Uy A ver, Mia ¿Has podido darle aquí al murciélago? Es que él puede volar Yo también podría volar Pero soy un pingüino Vení, le baja la vida Adiós No importa Quiero atrapar al murciélago Uy Ya tienes un pingüino ¿Por qué quieres un murciélago? ¡Ay, vámonos! ¿Es un zoológico o qué? Sí Ya se fue, ya se fue Vámonos Vámonos Espero que esté abierto ¿Qué está? Oh, Dios Yo te echo aguas Yo te echo aguas Este... Le va a dar frío Me va a dar frío Me va a enfermar Ahí sí Todo chido Todo chido, todo chido Ok Dani ¿Ya estás en un lugar seguro? ¿O estás de codicioso? No van a ir por su codicia Ah, esa risa Esa risa Está de codicioso A ver si qué hacemos ¿Lo dejamos? ¿Yo? Ya no lo voy Yo ya pasé por esto Hace mucho tiempo Y me traumé Entonces Lo siento, Dani No Me dio Eh, vámonos No resultó bien ir por ti Toma por eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dani Por esconderme a mi víctima Ah No Ok Esto se está poniendo muy mal A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Cuidado, Robi Ah, pues ahí mismo En la cápsula Donde yo estoy Aquí, Erzy Ah, ok, ok, ok Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Vámonos No Brinca, Dani Brinca Ya no puedes subir aquí Ya no puedo subir aquí En los Ah, ok Ouch Contra violencia Y Dani Vamos Chango Ah, murciélago Cuidado, Robi Cielago ¿Dónde está el murciélago? Toma Pérense Pérense Cuatro A que le bajes la vida Pérense Pérense Oh, mira Esa no me la sabía Yo tampoco Creo que tú sí puedes Ah, pero Ajá No, no se puede No, no Oh, 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 no Pa' que no gritas Pero estaba buena la plática, ¿no? Cállate Sí Yo me voy, me voy, me voy Perdón, no No puedo, no puedo Lo siento Se fue No podía No podía No salvaron a Robi Lo siento Lo siento, Robi Pero me estaba a punto de pegar ¿No van a salvar al sub de frito? ¿Como para qué? No, 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 no No puedo creerlo Por ahí no, por ahí no Córrele Ok, váyanse No, 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 no Tiró la Q Tiró la Q Tiró la Q No No Teclado, estúpido ¿Por qué no saltas cuando te lo ordeno? Es que estaba viendo un truco Que hizo Frito de subirse en una lámpara Y estaba viendo eso mientras Dani moría Porque Pues tampoco Dani gritó Ni dijo nada Era como No Es que muy calladita aceptó su muerte ¡Noda! No, Robi no Le pegó a Robi ¡Oh, my God! No le pegué Ah, no Ah, qué bueno No, míralo Ahí anda Falsa alarma Falsa alarma, entonces Podemos ahogar ese grito No, no, no Oh, Dios Oh, Dios No Me voy a morir Ya, ya Se va a ir, Robi Ah Es que yo estaba exactamente en esa misma situación, Robi Espero que ahora me comprendas exactamente en tu situación Pero él no se fue Pero va a morir Si yo no Pero no se fue Pero ¿por qué nos abandonaste? Erzy nos abandonó No, yo no podía Me hubiera atrapado y ya hubiera valido de todas formas Cochina mía Te quedaste con tres animales Mira mía, se te cayó el caramelo Ay, no Mi dulce Ay Adivinen a quién le tocó ser la bestia No Al papá no es Digo, a papá Papá no es Sí es Papá no es Y les vengo a entregar un muy bonito regalito Ay, no No queremos regalos Todavía no es Navidad Sí Ustedes quieren muchos regalos Ya no quiero nada No, yo tampoco Se han portado muy bien Les voy a dar un muy bonito regalo De Navidad Ahora que es Halloween Ahora que es Halloween No 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 queremos regalos Mía, ¿quieres un regalo? Yo puedo dar regalitos También si quieren Mía, ¿quieres un regalo? No, no quiero, no quiero Ay, no Sabía que lo había escuchado Pero su voz no me dejaba oír la musiquita Es toda una trampa bien organizada Gracias a organizaciones, Ani Estamos en 30% de descuento en este mes Veo Ya, miña Hola, Mirinduchis Ah, gracias a Robin por darle chance a otro sub de venir aquí ¿A dónde vas? Ay, qué lindo ¿A dónde vas, Mirinduchis? Ven acá En este mapa vuelo Y también es una murciégala En este mapa vuelo Volé hasta el otro lado del mapa Vuelo, vuelo, me acelero para estar cómoda Hola, mía Hola Bueno Estaba volando Te regalo la vida eterna ¿Quieres estar joven así por siempre? Bueno, aquí te vas a congelar Y te vas a quedar así Ah, espérate Purita es el malo, ¿verdad? Ay En realidad no ¡Hola! Ahí las tenías a ellas ¿Por qué me golpearon? Le quería pegar a ella La hija mía, me quedé traumada con la partida anterior Pero no No ves que estoy recién operada Ay, perdón, que diga No ves que estoy recién despertada Así despierto yo todos los días Maquillada Es aquí, Mirinduchis Claro Es de ese maquillaje ¿Cómo se llamaba? El que te inyectaban los pigmentos en la piel Este Tatuaje No Ah, sí, ¿verdad? Cuando se tatúan el maquillaje Venga, Mirinduchis Ya me hartaste Ya me hartaste Ahora sí estoy muy enojado Ya estoy harto Ya estoy harto Bueno, ahí te quedas, Miri Queda una computadora nada más Pero no creo que se vengana Vas a quedar abandonado aquí en la granja ¿Alguien va por Miri? No le he entregado el regalo a Miri, a Ercy, a nadie ¡No! Le di a la E Le di a la E Lo siento Pero estás luchando Cobre contra fibra óptica Si tienes fibra óptica, no le hagas Sí tengo Pero es tercermundista Es fibra tercermundista Oh, Dios mío Se timaron Ven por mí, marido Eh... ¡Ahí voy! ¿Por tu marido? ¿Voy por tu marido? Dijiste, ven por mi marido Ven por mí Coma, marido ¿Por qué me estoy...? ¿Cómo que me coma? ¿Por qué voy a comer a tu marido? Mira, yo con mucho gusto ¿A dónde? Ah, no me viste, no me viste Sí me vio ¿Y me vio? ¿A dónde vas, mi querida? Dijiste que me vio y me vio Sí, le di a la E Cochina fibra Ahí va tu marido Creo No creo que te dejen morir ¿O sí? O tal vez sí O tal vez sí O tal vez sí No, no creo que te dejen morir Yo estoy aquí Aquí está bonito Aquí está frity Frity, aléjate Miri, gracias, eres mi héroe Ah, héroa ¡Héroida! ¡Hay que perder! Y me pegó ¡Oh, está abierto! ¡Vámonos! ¡Corran, corran, corran! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Sí! ¡Lo pudiéramos! Ven aquí, Miri Lo hicimos Sí Hola ¿Y me voy? ¿Ya te puedes ir? Ah, ya estamos bien, ¿no? Estamos todos libros ¡Libros! ¡Ay, me encanta! ¡No! ¡No, Miri! ¡No, no, no! ¡Vete, Miri! ¡Corre, Miri! ¡Corre, Miri! ¡Corre, corre, Miri! ¡No, Miri! ¡No, Miri! Te quedo con sus regalos ¡Ay! Bueno, alguien más los va a querer Alguien más los va a querer Los 500 Robux que les iba a dar ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Yo, yo quiero! ¡Yo, yo quiero! Antes de continuar Quiero enviarle un saludo A nuestros frito amigos Nivel inmortal De las membresías del canal Claro que sí Un saludo Y un gran abrazo A Eva Por supuesto Un gran abrazo Y un beso para Miri Y un gran abrazo Y un enorme saludo Para ZagGamer En serio Gracias a ustedes Por su gran apoyo Y bueno frito amigos Y frito amigas Con esto Terminamos el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Nuestra pequeña celebración Navideña En Halloween Aquí en la actualización Retrasada De Este Mr. Floji Digo Windy Así que Nos vemos En un próximo video Recuerden Pasarse por el canal De todos mis amiguitos Incluyendo el de Dani Que va a estar aquí abajo En la descripción De el video Hasta la próxima Adiós Bye Adiós chicos